Aportar desde ese lado, tratar de que llegue bastante el área, tiene una forma de jugar donde permite que los volantes se suelten bastante, por lo que me ha mostrado, y bueno, espero que eso sea beneficioso para mi juego y le pueda aportar algo importante al equipo. Emise mi inferior en Puerto Montt, en el año 2014, cuando estaba allá. Pasé de tercera división a primera, que fue en Antofagasta, entonces fue un gran paso mi carrera, y obviamente es igual de importante venir de Antofagasta Católica a un equipo que venía a ser bicampeón, creo que es una responsabilidad tremenda, y yo voy a trabajar para jugar. No te puedo prometer cuántos partidos podía jugar, pero sí que voy a poner todo a disposición para poder ser un aporte dentro y fuera de la cancha. También está el objetivo de llegar a una Copa Libertadores, y la única forma de conseguirlo es campeonar, así que creo que tenemos que ir por ello. Vengo a un club muy grande, que es Católica, y creo que sí, que puede ser un salto importante en mi carrera, como te dije, de saltar a la selección. Tengo las capacidades, pero eso se va a dar trabajando día a día, dando lo mejor siempre de mí, y bueno, esperando tranquilo esa oportunidad, pero acá hay una linda chance de poder llegar ahí. Sí, él me quiere utilizar por izquierda o por derecha, bueno, decisión de él, pero voy a estar ahí para lo que él necesite. Y en una eventual línea de tres también puedo ocupar el stopper por derecha, el puesto de líder o el stopper por izquierda, así que en ese sentido no tengo ningún problema de subir tanto sea por derecha o por izquierda.